Temporada de frío que se inicia en octubre y concluye en marzo. Ahí, en esta temporada, iniciamos la campaña de vacunación contra influencias. Esta se inicia el 15 de octubre de 2014 y finalizará en marzo de 2015. Tiene como objetivo proteger a la población mexicana, principalmente las personas en grupo de riesgo. Esto es niños de seis meses a cinco años de edad, personas que tienen enfermedades crónicas no controladas, como diabetes no controlada o complicada, enfermedades graves del corazón, aquellos que tienen obesidad mórbida o extrema, asma no controlado, infección respiratoria crónica no controlada o enfermedad respiratoria crónica no controlada, así como personas embarazadas y personas que tienen VIH. Personal de salud, que es importante también que se vacune. Se aplicarán más de 32 millones de dosis de vacunas en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud en la República Mexicana. Adicionalmente, esta medida se ve reforzada con medidas higiénicas y de autocuidado personal para la salud, como es el lavado frecuente de manos y el resguardarse en caso de una enfermedad respiratoria aguda, como podría ser el caso de influenza. En general, el autocuidado a la salud y la protección de la vacuna nos hará tener una temporada invernal muy agradable. Gracias.